Tenía un compromiso pendiente con Gaby Peña, Gaby Peña Arancidia, que ya está conectada, ¿verdad, David? ¿Ya está? Es que no la estoy viendo todavía. Perfecto. Gaby Peña Arancidia, este martes 20 de abril de 2021, Santa Cruz de la Sierra con una temperatura agradable. Le estoy repitiendo los datos que di al inicio de la jornada porque luego de la conversación, David, va a ser una edición. Va a dejar aparte la conversación con Fernando Hurtado, presidente de Caínco, y vamos a poner aparte la conversación que voy a sostener con Gaby Peña en este momento. Gaby, muy buen día. Gracias por aceptar a conversar con nosotros sobre un tema que es más político, pero que creo que es importantísimo traerlo también a este espacio. Buen día, querida Maggie, gracias por esta cobertura, por esta invitación. Gaby es comunicadora, si no me equivoco. Usted me va a corregir. Tiene diplomados en educación superior, una maestría en derechos indígenas y desarrollos también de la Universidad Autónoma Galería de Moreno. No tengo hasta las fechas aquí, porque uno va a Google y pilla todo, ¿no? Todo está ahí. Ah, pero porque en Google también hay muchas, circulan muchas noticias y datos que son erróneos. Ya he metido la pata por darle mucho crédito a Google a veces. Pero bueno, le he invitado a Gaby. Gaby, ¿sigue en La Paz usted? Sí, Maggie, sigo acá en La Paz, en este tema que ya lo habíamos conversado. Y ahorita lo abordamos. A Uringa lo vamos a tocar para que la gente que nos acompaña sepa. Gaby fue invitada a ser candidata a senadora por la Agrupación Ciudadana, creemos, en las elecciones últimas realizadas en octubre del año pasado. Era la tercera candidata a senadora, titular, sabemos que creemos consiguió dos curules en el Senado por Santa Cruz. La distribución es un caso la distribución que se hace, ¿no? Pero en fin, tenía dos. En enero de este año, el segundo senador suplente de creemos, que es Bonko Markovic, anuncia la renuncia a su curul. Primero. Primero, a ver, es, ah, sí, 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 él es candidato, era suplente de Senta, ¿verdad? Exacto. Ya. La voy a dejar a Gaby que nos sitúe bien cuál es la situación, cuál es el panorama. Lo que quiero es dejar de entrada clarito. Gaby está peleando un curul en este momento y lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral a él le ha dado un balde de agua fría que después les quiero preguntar por qué tardaron tanto en darle a conocer una resolución que ellos habían aprobado el 26 de marzo. Usted está en La Paz. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, así brevísimamente vamos a ponernos en contexto. Exacto. El 21 de enero renuncia, es Bonko Markovic, porque sabemos que ahora está de asambleísta. El 25 de enero, exacto. El 25 de enero, la alianza, creemos, solicita la habilitación y acreditación de mi suplente, Eric Morón. El día 26 yo hago una impugnación ante el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esto es lo que se está dando. Al impugnar, yo me respaldo en la ley 026. Es decir, hay una ley, la ley 026 del órgano electoral que establece que si un titular renuncia, asume el suplente. Pero en este caso, el que ha renunciado es el suplente. Entonces, en el artículo 195, de manera explícita, dice que el partido político debe habilitar o solicitar la habilitación de acuerdo a prelación a la lista correlativa de los candidatos plurinominales. Entonces, en este caso, yo, como tercera senadora titular, estoy de primero en la lista, en esa lista correlativa. Entonces, desde el momento en que creemos, me salta, ya se empiezan a vulnerar mis derechos constitucionales, porque se está vulnerando esta ley que establece quién debe ir de manera clara. Entonces, desde el 26 de enero, yo estoy frecuentando La Paz, siguiendo mi caso. Y esta última parte me vine el 6 de abril. Desde ese momento, yo me apersono a la Secretaría General y me indican que ya la resolución está dada. Pero fíjese que recién el día de ayer en la mañana, hice una conferencia de prensa acá en La Paz, en la Plaza Murillo, y conmine al señor Salvador Romero que, por favor, se digne en darme la respuesta que vengo esperando tanto tiempo, ya como tres meses. Gracias al apoyo de la prensa, es que el señor Salvador Romero, en la tarde, me hace la respectiva notificación. Una notificación que está, una resolución que ya está elaborada desde el 23 de marzo. Aprobada el 26 de marzo. Aprobada, firmada desde el 26 de marzo. Exacto. O sea, la tenían guardada. Entonces, eso fue lo que yo ya tenía esa duda y eso fue lo que declaré en la prensa. Señor Romero, ¿por qué esconde la resolución? Bueno, y fíjese, Maggie, que las cosas se van dando y solitas las cosas se van explicando por sí solas. Resulta que mientras yo espero que el tribunal emita esa, me notifique de esa resolución, Erick Morón ya estaba ejerciendo en dos oportunidades en la brigada parlamentaria cruceña. El 19 de marzo ya fue nombrado en la lista de los asistentes como senador. Y el 17 de abril, él ya ha sido integrado a una comisión. Entonces, todas estas irregularidades son las que me motivan a seguir peleando, a seguir luchando para que estas cosas se resuelvan. Y que la gente sepa cómo se maneja la política, cómo se manejan las leyes en nuestro país. Es decir, Maggie, lo sabemos, pero esto es una prueba más. Esto es una prueba más. Yo es primera vez que ingreso a la política y en toda esta lucha estoy sola. ¿Por qué? Porque no quiero que me tilden de que yo, si alguien me ayudó, es porque ya yo me fui con alguna línea política. Yo estoy aquí firme, sola, pero con la ley en la mano y confiada en, soy una mujer de fe, confiada en que el Señor va a hacer su obra. Entonces, él es el que me da la fuerza para que yo pueda estar y enfrentarme a todo este goliar. Y como le digo, ya el 17 de marzo usted entra a la página de la brigada parlamentaria y ahí usted va a ver que está en un afiche Erick Morón, senador, miembro de una comisión. Entonces, ahora ya no voy a bajar las manos, no voy a bajar las manos por una cuestión de principios. Más allá de que salga o no salga a mi favor el curul, pero yo voy a seguir amparada en la ley, demostrando de que se ha cometido una enorme injusticia. Gaby, yo tengo aquí tres preguntas que son centrales. Primero, cuando Gaby dice, soy una mujer, ¿cómo dijo? Soy una mujer de fe. Quiero decir, sí, es una mujer de fe, pero en serio. Forma parte también de Católicos en Política, si no me equivoco. Trabaja en ello, no es nomás que dice que es una mujer de fe. Pero tengo tres preguntas y antes un comentario. Me ha llamado muchísimo la atención el fallo que recién se lo han dado a conocer a usted ayer en la tarde. Se la han notificado con el fallo. Ahí hay una pregunta, ¿por qué? Y esa me la tienen que responder en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué un fallo aprobado el 26 de marzo de 2021 recién es dado a conocer a la afectada con el fallo casi un mes después y luego de no sé cuántas veces que ha estado huyendo y tocando la puerta para que le den algo que deberían de darle de oficio porque no tenía por qué ir usted a buscarlo? Ellos debían de haberlo ido a buscar con el fallo para notificarlo. Esta es la decisión. Me llama la atención el texto en detalle de esta resolución TSR SP JUR número 094 quebrado 20 a 21. Lo tengo anotadingo. Es muy confuso para mí ese texto porque no sé de dónde se han agarrado, pero me ha llamado muchísimo la atención el penúltimo párrafo donde dice que fue aprobado con tres votos disidentes. O sea, son seis vocales y en caso de empate dirime el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Es lo que yo deduzco por lo que he visto ahí. Tres votaron a favor de rechazar la impugnación que había presentado Gaby y otros tres a favor de la impugnación de Gaby. Y esos votos disidentes fueron de María Angélica Ruiz, de Óscar Hassan Tulfel y de Daniel Atahuachi. Los que votaron a favor de no aceptar la impugnación de Gaby fueron Rosario Baptista, Francisco Vargas, Nancy Gutiérrez y el propio Salvador Romero, me imagino. Queda claringo porque al estar el detalle de los disidentes, uno por supuesto saca la conclusión de cuáles fueron los que votaron a favor. Pero mis tres preguntas centrales, por favor, Gaby, y le pido tome nota porque yo misma después me olvido de las preguntas. La primera es, ¿cómo se explica que creemos que es la agrupación que la lleva usted de candidata, sea quien la asalta y pide la habilitación de Erick Morón que es su suplente, no el titular? Y aquí va Casado, ¿cómo llega Gaby a ser candidata de Queremos Usted? Nunca habló con la gente responsable, estoy pensando en mi Fernando Camacho, en el segundo, en el tercero, ahí, de la acupación. Nunca la llamaron a usted. Esto me da la impresión de un desencuentro terrible y de una práctica, por lo menos, ¿no?, por decirlo de manera suave, dudosa, cuestionable, de parte de la agrupación. También le voy a preguntar al señor José Chávez Ayala, que es el que se presenta como delegado titular ante el Tribunal Supremo Electoral, pidiendo la habilitación de Erick Morón. Esa es la primera gran pregunta. La segunda es, ¿cómo es posible que Erick Morón, ya el 19 de febrero, hubiera sido mencionado como senador de CREEMO en la lista de asistencia de la cuarta sesión de la brigada parlamentaria cruceña, si todavía no estaba el caso Zanjado? No había una resolución del Tribunal Supremo Electoral. Esa pregunta se la tendría que hacer a José Carlos Gutiérrez, ¿no? Y tercero, ¿en qué queda en este momento la situación de Gaby, una vez que ha sido notificada ayer, con este fallo del Tribunal Supremo Electoral, con tres votos disidentes, pero que está rechazando la impugnación que usted ha hecho al tribunal por haber aceptado la habilitación de Erick Morón por encima de la suya? Bien, Maggie. A ver, trataré de acordarme todas las preguntas. Efectivamente, tenemos que partir de una situación, cuando usted habla de la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos que tener en cuenta que hay dos etapas, ¿verdad? Hay una etapa eleccionaria y ya una etapa cuando ha pasado la elección y ya se está ejerciendo el cargo público. Entonces, la ley 026 establece que en la etapa eleccionaria se deben conformar la lista de candidatos siguiendo la paridad y la alternancia. Es así de tajante. Tiene que haber un hombre y una mujer. Dentro de Creemos se ha cumplido al 100% la lista de candidatos hombre-mujer, mujer-hombre. ¿Ya? Excepto que los dos primeros, presidente y vicepresidente, eran hombres, pero el resto de los candidatos se cumplió con la paridad y alternancia. Ahora, pasada esta etapa, ya la figura de paridad y alternancia dentro de lo que son las sustituciones en el caso de renuncia o de muerte de algún candidato, ya es otra la figura, ¿no? Para eso están los artículos 194 y 195, como lo manifieste al comienzo. Entonces, es aquí donde empieza a manipularse la ley, porque lo que se ha hecho es una manipulación de la ley. Es decir, estamos agarrando argumentos de una primera etapa para favorecer y saltar lo que dice la ley en el caso de reemplazo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Dentro de Creemos, se toma la decisión de habilitar al señor Morón. ¿Por qué? Entonces, la respuesta que he tenido es que ese fue el asesoramiento que le dieron al señor Fernando Camacho. O sea, eso es lo que él dice. A mí me dijeron que corresponde esto, entonces le corresponde al señor Morón y si no es así que el tribunal lo decida. Sin más palabras, esa es la respuesta, ¿ya? Ahora, ¿cómo llego yo a...? Bueno, eso en este contexto. Entonces, siguiendo, ¿cómo llego yo a Creemos? Yo formo parte de la plataforma Católicos en Política. Es una plataforma nueva conformada justamente para favorecer, para apoyar a candidatos que propongan la defensa de la vida, de la familia, que tengan valores, principios, ¿no? Porque bien sabemos que entre tantas propuestas, lo que menos se habla es de la vida y la familia. Entonces, esa es la función de Católicos en Política. Y Luis Fernando, dentro de su plan de gobierno, establecía un ministerio de la familia. Establecía la defensa no solo de la mujer, también de los niños, también de los hombres, porque todos somos víctimas de violencia, no solo la mujer. Entonces, todas esas acciones hicieron que mi plataforma apoya a Luis Fernando, mi plataforma, digo, en el sentido de que yo formo parte. Y de esta manera es que me viene la invitación para que yo sea candidata. Yo soy activista pro vida, soy defensora de la vida desde la concepción. Dentro de la Iglesia Católica he sido parte del Consejo de Laico, del Consejo Atribucesano Pastoral, miembro de un movimiento católico. Es decir, como usted decía, tengo una vida activa dentro de la Iglesia. Entonces, así llego a Cremo. Yo no lo busqué, me llamaron, me invitaron, me dijeron, ahí está propuesta, y encantadísima. Decidí apostar por la política. Así es como estoy en Cremo. Ahora, si hubo acercamiento, si hubo comunicación, no la hubo. Yo me enteré por la prensa de que Esbonco había renunciado. A través de los medios de comunicación supe que Esbonco había, ya sabía de esta situación, por supuesto que había en los comentarios de esta posibilidad, pero cuando sale públicamente es que yo me entero. Tuve, en varias oportunidades, solicité a Luis Fernando poder conversar con él, poder tener un acercamiento. No hubo una respuesta concreta, ¿no? Tuve una respuesta concreta y no se llegó nunca a la comunicación. Cuando me entero de que Esbonco renuncia, yo hago una carta dirigida a Luis Fernando Camacho y a Mario Aguilera para que me tomen en cuenta, indicando que por ley me correspondía asumir ese curul y tampoco tuve respuesta escrita, ni telefónica, de ninguna manera, ¿no? Entonces, ahí comienzo yo todo mi accionar, mi lucha, me vengo a la paz, vengo a averiguar y metí esa impugnación y bueno, en síntesis, eso es lo que me tiene acá. Esa es la forma de cómo llegué a Creemos y a la situación en la que me encuentro ahora. ¿Qué más me preguntaba Maggie? Claro, digo yo, ¿cómo es posible que en medio de esto que estaba todavía en conflicto, que no se había resuelto, no estaba ni siquiera el fallo del tribunal todavía aprobado, ya estuviera apareciendo como parte de la brigada parlamentaria Erick Morón? Exactamente, mire, yo cuando el 19 de marzo vi que había en el video, hay un video donde se lo nombra en la lista de asistentes, Erick Morón, senador de Creemos, me llamó la atención. Entonces, pedí un pronunciamiento expreso al Tribunal Supremo Electoral sobre esta irregularidad y de igual manera pedí a la Cámara de Senadores, al señor Andrónico, al presidente de la Cámara de Senadores, pedí también un pronunciamiento expreso. El tribunal me dijo que no tenía competencia y la Cámara de Senadores me dijo que las brigadas parlamentarias departamentales eran autónomas, que no tenían ellos incidencia sobre las brigadas. Me hicieron un informe y esa fue la respuesta. Es decir, yo tengo sentada constancia de que eso sucedió. Aunque no haya tenido... ¿Usted le ha pedido una explicación al presidente de la brigada parlamentaria cruceña o no? No, no me he dirigido a él todavía porque estoy abocada a este otro tema. Pero está la constancia de que esto ha pasado. Y mire, si usted no me lo dice, todavía no lo había pensado, pero sí, lo vamos a hacer. De todas maneras, porque alguna explicación tendrán que darle. Yo le voy a escribir a José Carlos Gutiérrez, es súper accesible. He elegido tener a candidato uninominal por Creemos, José Carlos Gutiérrez. No sé por qué es de mi circunscripción, perdón, y creo que hay que ir aclarando. Yo me he anotado una... porque en la resolución del tribunal hay como una línea de tiempo, ¿no? Y me parece interesante. El 25 de enero, José Chávez Ayala da a conocer la renuncia de Fonko Matkovic. El 21, o sea, días antes de esto, se había firmado en el Senado constancia de que había renunciado. O sea, cuatro días antes lo sabe la Asamblea Legislativa, cuatro días después llega ya la solicitud al Tribunal Supremo. El 26, Gaby presenta al Tribunal la solicitud para que la habiliten a ella como primera senadora suplente. El 1 de febrero el tribunal pide la resolución al Senado, pide también una resolución a Creemos, que les respalden lo que estaba en pleito. El 12 de febrero el delegado de Creemos subsana esas observaciones que le hace el tribunal, ¿no? Entre el 8 y el 10 hay unos informes en el Senado. O sea, todo ocurre antes del 12 de febrero. Pero mientras eso sucede, acá ya estaba Eric trabajando en la brigada parlamentaria. También voy a buscarlo a Eric Morón, por supuesto. Voy a ir, sí, a un dato que estaba usted comentando. Uno de los argumentos que están en el fallo del tribunal hace alusión a este artículo que habla de la paridad, ¿no? De la paridad, pero además de la alternancia. O sea, hombre-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre, etcétera. Pero es cuando se va a conformar la lista de candidatos. Eso está claringo. Exacto. Y luego no argumentan nada que diga en el caso que la situación suya debiera de ocurrir. Me imagino que por eso están los votos disidentes de estos tres vocales que en el fallo tampoco explican cuáles fueron los argumentos de los tres vocales disidentes. Que me imagino deben de haber argumentado desde lo que está en el ordenamiento legal, en el régimen electoral. Pero no está el detalle en el fallo. ¿Qué es lo que viene a partir de ahora? Porque usted ya ha sido notificada ayer con que el tribunal ha decidido rechazar la impugnación que usted ha hecho. Y por lo tanto continúa avalando el ejercicio como suplente, como primer suplente al senador, como senadora a Erick Morón. Un punto previo que no quiero dejar pasar antes de responderle, Maggie, es el hecho de que yo me entusiasmé realmente cuando yo me decido hacer algo. Lo hago realmente con entusiasmo, con determinación, bueno, con fe, con mucha confianza, ¿no? Y aquí quiero dejar claro de que yo entré porque confié, mírate en mi perfil, creo en una nueva forma de hacer política, ¿no? Y me quedo decepcionada, me quedo decepcionada porque sigue ese utilitarismo político, ¿no? Es decir, como usted decía, el artículo 11, en el inciso A de la ley 026 del órgano electoral, establece que para la lista se deben conformar de acuerdo a la paridad y a la alternancia, ¿no es cierto? Entonces, claro, está la mujer, está el 50 y 50%, pero cuando ya corresponde asumir, ¿no? ¿Cómo pues van a haber dos mujeres? O sea, como si fuera un delito que hayan dos mujeres. Y eso es lo que yo no estoy de acuerdo y me siento utilizada. O sea, te utilizan para la lista, para cumplir, y después, pasando por encima de una manera increíble, sobrepasando la ley, te dejan a un lado por ser mujer. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos mujeres. Es decir, somos personas, somos personas, hay una ley y la que tiene que subir es la persona en el correlativo. No importa si es hombre o mujer, ¿no? No pedimos igualdad, es decir, es una igualdad, somos personas. Entonces, eso quiero dejar claro. Se sigue practicando el utilitarismo político. Entonces, bueno, ahora que ya el tribunal decidió por negarme mi impugnación, voy a seguir todas las instancias que vengan ahí. ¿Cuáles son las instancias? Tengo que culminar con todos los procesos administrativos que puedan haber en el Tribunal Supremo Electoral y voy a recurrir a un amparo constitucional. Y si tengo la opción de ir a instancias internacionales, no tengo idea cómo lo podría hacer, pero si se dan la situación, quiero develar todo esto. Quiero que se sepa este manoseo, este atropello que se hace, no contra la mujer, porque ¿sabe qué? Yo no quiero que me den ese curul por ser mujer del Maggi. Yo quiero que me den ese curul porque me corresponde y porque así la ley lo dice. Y si en este caso hubiese sido un hombre que esté en esta situación, pues que se la den porque le corresponde. Entonces, voy a seguir las instancias, voy a ir a un amparo y como le digo, confiada en la fe, sustentada en mi fe, de que creo todavía que se puede hacer justicia. Y si a pesar de todo las cosas se mantienen así, pues quedaré tranquila porque sé que el Señor permite muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ya esa decisión ya no está en mis manos. Dice Delma Martínez, qué pena que ahora siga siendo utilizada, como siempre, el político se sirve de la honestidad de la persona. Espero que usted logre resolver su problema y que no la dejen afuera, dice. Teresa Arancibia también se está lamentando de la vieja política. Yo voy a escarbar aquí algo que me llama la atención. Primero que creo que en la decisión de Creemos, y esta es una suposición, estoy comentando, lo voy a corroborar con los responsables de Creemos, ha pesado más el cálculo de decir a quién nos conviene más que esté asumiendo la titularidad de esta suplencia. Gaby o Eric, ¿no? Y por eso yo le preguntaba cómo llegó usted a Creemos, por qué vertiente, quién la sugirió. Creemos es una organización nueva, ha nacido el año pasado, o sea, no hay ni siquiera cuadros, ¿no? En fin, porque veo no es una cuestión de hombre o mujer ahorita, es una cuestión de a quién me conviene darle la titularidad. A mí como jefe, a mí como responsable de Creemos, no sé. Esa es la percepción que me deja lo que ha pasado. Segundo, que no hayan sido capaces de haberla llamado y de haberle dicho, mira, esta es la situación, nosotros vamos a optar por algo con transparencia. Me llama muchísimo la atención y por eso voy a escarbar ahí. ¿Qué es lo que ha pasado, ha pesado en el fondo para que la cúpula de Creemos diga, no, es mejor que sea Eric y no Gaby? Eso es una cosa. Lo otro que me llama mucho la atención es que esta mayoría de vocales, gracias al voto decisivo de Salvador Romero, se ha inclinado por esta posición de Creemos y no por la que usted ha defendido con argumentos. Además, porque, les quiero decir a la gente que nos escucha, Gaby me ha mandado documentación con todo lo que ha presentado para que yo me sitúe y comprenda perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Me llama la atención eso. Y claro, como ya yo vengo con sospechas sobre las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral, digo, pero ¿qué tipo de intereses similares pueden tener lo que representa Salvador Romero y lo que representa Luis Fernando Camacho de Creemos? Hay unas cosas que no me terminan de cuadrar, ¿no? Que va más allá de lo que está ahí en el papel, lo formalito, lo que se dice para afuera, ¿qué es lo que se mueve por atrás de cortinas, como decimos comúnmente, y que son los que determinan finalmente cómo se desencadenan los hechos, o cómo se toman las decisiones? Yo también quisiera saberlo, Magui, la verdad, como te decía, es primera vez que estoy ejerciendo la política, entonces hay muchas cosas que no las entiendo todavía y seguramente que con el tiempo las voy a poder entender. Pero eso es parte ya de la práctica, ¿no? De la experiencia. Quiero decirle, voy a leer un comentario de Willy Ríos, usted sabe, y no es algo que yo me estoy inventando, por eso creo que es importante hablar con Eric, lo voy a llamar a Eric. A Eric ya lo cuestionaban, ya tuvo sus peleas, me acuerdo, en su momento con Demócrata, porque decían que él estaba jugando a favor del MAS, que estaba afín al MAS. Yo tomo con pinzas siempre esto, porque aquí cualquier cosa que uno diga que no esté de acuerdo al MAS, uno es de la derecha. Si uno dice algo que no está de acuerdo con Angélica Sosa o Percio Camacho, ya uno es masista, ¿no? Entonces, lo tomo con pinzas, pero sí, Willy Ríos dice, esperemos que no se vuelva a vender al MAS el señor Eric Morón. Lo ha puesto ahí, le voy a preguntar a Eric. También lo he visto que han corrido en estos días muchas observaciones sobre eso, pero no, mi pregunta va a ir directamente a la gente de CREEMOS para decirle, y a mí no me convence, disculpe Gaby, el argumento que le han dado de que esa fue la orientación jurídica, digamos legal, ¿no? Más allá de que hubiera sido esa la argumentación o lo que les recomendaron, lo mínimo que debieron hacer fue llamarla a usted y hablar. Mi punto va desde ahí, ¿no? ¿Cómo es posible? Estaba en mi plancha y yo no le voy a hablar y que se entere por la prensa lo que estamos haciendo. No sé. ¿Nadie o alguien, CREEMOS, se ha acercado a usted para hablar de este tema? ¿Preocupado? No. Absolutamente nadie. Dentro de la estructura de los que están en la cabeza, nadie. ¿Y durante la campaña usted tenía buena relación con esa estructura? Totalmente, Magui, totalmente hemos estado acompañando a Luis Fernando, a las provincias, a las joyas comunes, durante toda la cuarentena rígida. Nos hemos arriesgado a la par. Toda la campaña le dimos 100% y ahí al lado de Luis Fernando, ¿no? Entonces, no ha habido ningún roce, absolutamente nada como para que se dé esta falta de consideración, ¿no? Porque ha sido una falta de respeto, de consideración. Y en el momento en que no me solicitaron que se me acredite a mi persona, desde ese momento ya se empiezan a vulnerar mis derechos constitucionales, ¿no? Entonces, bueno, ha sido claro como se lo he explicado, Magui, más allá no sé. Vamos a estar pendientes, no sé hasta cuándo usted se va a quedar en la paz, cuál es la acción inmediata que va a hacer, va a hacer un amparo, es lo que usted me ha dicho. Eso se presenta. Todavía hay algunos recursos, unos pasos, es decir, hay que cumplir todas las instancias que está manejando mi abogado y luego ya en su momento voy a hacer el amparo. Voy a seguir en la paz, voy a seguir en la paz, el tiempo que sea necesario. El tiempo, mire, como Dios es grande, este, ningún tipo de apoyo, este, ¿qué le digo? De económico o apoyo político, nada. Pero sí de gente de buena voluntad que me acoge acá en la paz y que me apoya, ¿no? Me apoya moralmente, me da ánimo y el Señor va proveyendo todo lo necesario, todo lo necesario para que yo pueda continuar con este caso. Y sé que voy a ir hasta el final. La verdad es que, este, a mí me da mucha pena, me da mucha pena hablar de esto, conocer este tema de estos detalles. Voy a preocuparme de ver las contrapartes, por supuesto, es lo que me toca, es mi obligación, ¿no? Pero ¿por qué me apena? Porque los que llegan nuevos a la política vienen con el discurso de hacerlo diferente, de hacerlo mejor, de no repetir todos los errores o los pecados de los llamados políticos viejos, ¿no? O de la vieja política. Esa es una preocupación. Más allá de que se trate de Gaby, de Erick, es de qué tipo de cambios estamos hablando, ¿no? De qué nueva política estamos hablando. Vamos a seguir con el tema. Gaby, estoy un poco, me va a dejar usted preocupada porque la escucho con... ¿Tiene una molestia ahorita? No, pero es porque estoy un poco con un airecito frío aquí en la paz que entra por la ventana. Yo ando muy sensible con el tema de la pandemia y le pido a todo el mundo que continúe cuidándose, por favor, no bajen la guardia, la situación es seria. Y el principal cuidado parte de nosotros. Aún cuidándonos, no estamos libres del riesgo. Lo he dicho y lo reafirmo ahora, después de haber perdido a mi madre y a mi padre en menos de 15 días en febrero por el COVID-19. Y ayer, antes de ayer, he ido a despedir a una de mis mejores amigas, menor un año que yo, todavía 58 años tenía chilita, también por el COVID. Entonces, les estoy hablando con el corazón en la mano, sin drama, pero con el corazón en la mano, cuidémonos todos. Mañana les cuento que voy a tener dos invitadas espectaculares. Voy a hablar con la abogada María Luz Candia y con la psicóloga y psicoanalista Maggie Jauregui a propósito de todo el escándalo que ha habido con el señor Bobles denunciado por maltrato a su hijastro, pero que yo quiero tocarlo desde otra perspectiva porque no nos podemos quedar solo con un solo hecho, ¿no? Creo que el tema de la violencia es un tema muy amplio. Así que mañana le voy a dedicar a este tema, a la conversación de la jornada. Querida Gaby. No me lo pierdo. Una persona virtual desde Santa Cruz de la Sierra y estamos de todas maneras en contacto porque esto está lejos de haber llegado a su fin, ¿no? Gracias, Maggie. Muchísimas gracias. Casi se me cierra la batería. Y quiero destacar el apoyo también de la prensa, sí es fundamental. De ustedes, los periodistas, ha sido fundamental porque si no hubiese habido esa presión de los medios ayer aquí en La Paz, yo seguiría en el tribunal esperando que me notifiquen. Entonces, gracias y le pido a todos los periodistas que sigan apoyando, no a Gaby como usted dice, pero sí a una causa para que cambiemos las cosas en nuestro país. Si una persona cambia, cambia el mundo, Maggie. Gracias. Exactamente. Como usted dice, no es un apoyo a una persona. En realidad, la responsabilidad que tenemos como periodistas es ir tras de la verdad, ¿no? Eso es. Así es. Abrazo. Lamentablemente, algunos periodistas se prestan para, en una ignorancia total, a las causas torcidas. Hay de todas las niñas del señor. No lo sabe mejor que nadie. Gracias, Maggie. Gracias. Chao, querida. Chao, querido. David, muchísimas gracias, Davico, por todo el apoyo, por el trabajo que hace. Nos vemos mañana a las ocho. Ya saben, María Luz Candia, abogada, ha tenido una trayectoria increíble en la Defensoría de la Niñez y también en la Magistratura. Su tema es este. Y Maggie Jauregui, psicóloga y psicoanalista. Besos a todo el mundo. Que tengamos un buen martes. Chao.